Desde Mar del Plata Soy hincha de aldos y vistoy en la playa en patas Pa' festejar queda lejos el obelisco Nosotros mejor nos juntamos en la playa Bristol Si Aldo Sivi gana no hay grandes premios Solo alfajor es sabana de Aldo Sivi a mi me hizo mi abuela Vamos hasta hoy al estadio José María Minela Verde y amarillo el color de mi pasión En el puerto manda el tiburón Este año tenemos que salir campeón Nos ponemos todo en bolas Arriba del torreón Vamos Aldo Sivi Vamos a hacer mejor Vamos Aldo Sivi Vamos Aldo Sivi Vamos Aldo Sivi